El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la labor social fundamental del sector empresarial es invertir, generar empleos y contribuir para fortalecer la hacienda pública, afirmó durante la sesión de cambio de la presidencia del Consejo Mexicano de Negocios. La labor social fundamental del sector empresarial es invertir, generar empleos y contribuir para fortalecer la hacienda pública y eso lo están haciendo ustedes muy bien y lo vamos a seguir haciendo de manera conjunta, porque como se dijo hoy en la presentación del plan para el crecimiento, vamos a lograr la mezcla de inversiones necesarias entre sector público, sector privado, sector social y vamos a armonizar, vamos a conciliar, no se va a confrontar y se va a hacer valer el Estado de Derecho, un auténtico Estado de Derecho en el que todos aceptemos la máxima, al criterio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. De acuerdo con el mandatario, México tiene la posibilidad de convertirse en una potencia económica y en un ejemplo de desarrollo si entre todos se enfrenta el mal de la corrupción. Si hay crecimiento, hay empleos, si hay empleos hay bienestar, si hay bienestar hay paz y hay tranquilidad en el país. Esa es la ruta, esa es la fórmula que nosotros consideramos debe de procurarse, el que busquemos el desarrollo personal, el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo económico, en el caso de ustedes son fundamentales para lograr el crecimiento y para lograr también el bienestar, pero fundamentalmente para lograr el crecimiento. El presidente destacó que se están presentando inversiones y se está dando una recaudación mayor en comparación con el mismo periodo del año pasado, más de lo que se proyectó en el presupuesto y de la ley de ingresos de este año. Esto se acompaña de que no hemos tenido problemas de afectación en el tipo de cambio, hemos mantenido un tipo de cambio favorable al peso en este periodo. No han habido depreciaciones en dos meses y medio, al contrario, ha habido una recuperación del peso en el peso en este periodo y no ha habido pérdidas en la bolsa de valores. De modo que tenemos variables macroeconómicas estables y todo esto se debe a que ustedes están invirtiendo, están generando empleos, están contribuyendo al desarrollo.